Alerta, patriotas. En un plot twist que ni los guionistas de Hollywood se hubieran imaginado, el presidente Joe Biden ha decidido que la clave para recuperar la confianza de los votantes es dormir más horas. Sí, señoras y señores, el presidente más veterano de la historia de Estados Unidos está apostando por las horas de sueño para mejorar su desempeño en la carrera presidencial. Durante una reunión con 20 gobernadores demócratas, Biden anunció que planea no tener agenda después de las 8 p.m., citando la necesidad de más beauty sleep para estar al top en sus futuras presentaciones. Esta noticia ha dejado a muchos con la boca abierta, pensando, ¡ay caramba! ¿De verdad esto está pasando? Según reporta el New York Times, Biden justificó su desempeño en el último debate contra Donald Trump diciendo que los viajes al extranjero lo habían dejado hecho polvo. Claro, esos viajes terminaron el 14 de junio, mucho antes del debate, pero no dejemos que los pequeños detalles arruinen una buena excusa, ¿verdad? CNN añadió más leña al fuego, informando que varios gobernadores salieron de la reunión con una mezcla de frustración y sorpresa, pensando, no me digas, ante la nueva estrategia presidencial. Al parecer, no todos estaban encantados con la idea de que su líder máximo planee vencer a Trump a base de siestas prolongadas. En el encuentro, Biden intentó calmar los ánimos, asegurando que su candidatura sigue fuerte como roca, pero algunos, como el gobernador de Maryland, Wes Moore, no quedaron tan convencidos. Moore declaró, El presidente es nuestro candidato, el líder de nuestro partido, mientras cruzaba los dedos detrás de su espalda. Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, también expresó su apoyo, aunque con una sonrisa más tensa que en una foto de reunión familiar. Y así, mientras Biden se prepara para su plan de duerme y vencerás, los gobernadores demócratas discuten estrategias y toman café extra fuerte. ¿Logrará el presidente convencer a los votantes de que un descanso más prolongado es la solución a todos sus problemas? ¿O veremos a Trump burlarse con un Sleepy Joe actualizado a Sleepy Joe 2.0? Solo el tiempo lo dirá. De momento, lo único que queda claro es que la carrera a la Casa Blanca se está volviendo más impredecible que una telenovela de Univisión. Así que prepárense, porque este culebrón político promete más giros que un episodio de El Chavo del Ocho. ¡No se lo pierdan!